Los abuelos están muy bien, muy bien, están cuidados, nada más que están encerrados por ahí, de hecho extrañan a los familiares, bueno, hay familiares que pueden ir y saludarlos por el vidrio de lejos porque en realidad aprovecho ya que salimos al aire para pedirle a los familiares que tengan la contención necesaria porque nosotros tenemos 22 abuelos, si permitimos a todo el mundo que entre estamos haciendo una reunión, o sea una celebración que está prohibida y además nadie sabe, ni siquiera nosotros los miembros de la comisión entramos, por ejemplo yo voy hasta la puerta o voy por detrás, por las galerías, por allá, pero no al pasillo, no a los dormitorios, no entramos, nos contenemos, está en manos de las chicas todo el manejo, los abuelos, volviendo a ellos, están muy bien, están siendo vacunados contra la gripe, contra la neumonía, algunos que tienen prepagas o se han comprado la vacuna y ahora el hospital Suchon también llamó que va a ir a vacunar a los que faltan, de manera que están vacunados y también el personal está vacunado contra lo que es de práctica, ¿no es cierto?, neumonía y gripe. De hecho, esta nueva infección, bueno, es todo un incordio y un interrogante que tenemos todos, ¿no es cierto?, hasta el momento, gracias a Dios, pareciera que en nuestro pueblo no hay contagiados, y bueno, después se toman las medidas de higiene y seguridad de práctica, o sea, se rocía todo el mundo con alcohol, con agua, por ejemplo, las chicas se cambian de calzado cuando llegan, se jabonan bien manos, se jabonan bien manos, todo, se toman la temperatura, dejan los abrigos y carteras y cosas fuera de los sitios de circulación, sino en un lugar aparte, bueno, se repasa todo con agua, con lavandina y con un aerosol, con agua, con alcohol también, bueno, se usan barrijo, las empleadas, bueno, todo lo que han aconsejado lo hemos hecho, lo estamos haciendo, ya desde un primer momento compramos lavandina pura, o sea, el hipoclorito de sodio para diluir, para tener en cantidades, compramos cajas grandes de jabones, desinfectantes para lavar, bueno, en fin, todo lo que se puede hacer se hace dentro de las normas que están en vigencia, y esperemos que Dios nos asista y que la podamos pasar bien todos en comunidad, ¿no es cierto? Exacto, María del Carmen, sabemos que en la normalidad cada uno de los abuelos se hace atender por su médico de cabecera, algunos tienen PAMI, otros tienen otros médicos particulares, en ese sentido, la atención ante el requerimiento, digamos, de ustedes o de alguno de los abuelos está, ¿no es cierto? La atención está, pero gracias a Dios casi no ha habido problemas, por ejemplo, bueno, tenemos una persona con una operación de cadera, que, bueno, venía una enfermera a hacerle unas curaciones, pero entraba y salía a curar y nada más, y después así de decir que hemos tenido emergencias de tener que trasladar a alguien a un sanatorio, cosas por el estilo, no hemos tenido, gracias a Dios, porque contrariamente a lo que se cree, los abuelos suelen tener, nosotros tenemos gente de 99 años, de 97, que no van nunca al médico, y que toman a lo mejor una solstilla por día, si es que la toman, ¿no es cierto? Alguna cosa, la presión, hay gente que llega a mucha edad muy sana, o sea, no es que estamos todo el día con médicos alrededor porque pasan cosas, no, 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 gracias a Dios, no, la vida, digamos, tranquila, ordenada, con horario, con buena comida, que eso hemos tratado de continuar con frutas, verduras, buena carne, bueno, buena comida, buen descanso, y además ustedes tienen un espacio amplio para poder ir, digamos, de alguna manera contribuyendo a las actividades, ¿no? Claro que sí, bueno, y entonces, dentro de lo posible, ellos están muy bien, después hablan por teléfono todos los días con sus familiares, y bueno, eso es todo, ¿no es cierto? Es tan como estamos todos nosotros, qué sé yo, yo sé, no sé cuánto que veo a mis nietas de lejos, o cosas por el estilo, pero son autorregulaciones que nos hacemos para cuidarnos los unos por nosotros. Y bueno, de hecho, uno cuando ve este panorama de las ciudades, como están apareciendo ahora en televisión, los temas de las ciudades grandes, y de hecho, en esos lugares el virus está, digamos, ya, como le llaman, está en un lugar incontrolable. O sea, donde ya tiene circulación comunitaria. Sí, circulación comunitaria. Hoy, por ejemplo, esta mañana estoy escuchando de un colectivero que se infectó, y de hecho, te imaginas una persona que va manejando un colectivo urbano en una ciudad como Buenos Aires. O sea, está expuesto a todo tipo de cosas, por más que esté súper protegida. Sí. Bueno, eso es lo que puede informar, ¿no es cierto? Sí. Que TUT, sobre todo, era en función de lo que estuvo, digamos, informándose en los medios nacionales, en este tiempo, con lo que ha pasado en algunos geriátricos de la capital, donde se torna un poco incontrolable si alguien se infecta dentro de estas instituciones. Claro. No, no, no. Además, estamos muy atentos a un ato, un estornudo, cosas por el estilo. Pero, curiosamente, no curiosamente, yo creo que todas estas medidas de higiene también contribuyen a que haya mucho menos, digamos, patología respiratoria. O sea, al estar sin contagiados, al no entrar gente extraña, al cambiarse el calzado, o sea, no entrar polvo de la calle, todas esas cosas han contribuido a mantenernos hasta ahora en un muy buen estado de salud y, bueno, y tranquilidad, ¿no es cierto? Va, tranquilidad, nadie está tranquilo en estos momentos. Lo que, porque la otra solución hubiera sido, bueno, que cada uno se vaya a su casa, pero es una cosa que es muy difícil de hacer en un hogar de ancianos, sobre todo cuando hay gente dependiente, cuando hay gente que no tiene familia, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Ahí, bueno, tratamos de garantizar en todo lo posible, en todo lo posible, Bárbara. Bien, bien, bien. Justamente ayer una familia habló que va a donar un televisor grande con una conexión de cable especial para que puedan ver películas en el Zoom, por ejemplo. Bueno, fenómeno, espectacular. De hecho, enhorabuena, bienvenido. Sí, sí, eso es lo que nosotros tenemos. Habría que sacarlos más al sol. Pero, bueno, a veces no se puede, pero de todos modos es muy aireado, muy ventilado y con muchas ventanales y es un lugar muy agradable. Así que, vamos, 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 vamos para adelante. Bien. Bueno, María. Vamos bien y, como te digo, estamos totalmente conscientes de la enorme responsabilidad que cae sobre nuestras cabezas. Y también eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Hay que ser consciente de que uno es responsable de la salud de tanta gente. Pero nuestras empleadas, por suerte, están muy conscientes porque ellas mismas dicen nosotros también tenemos familia y nosotros también los tenemos que cuidar. De manera que toman todos los recados. Gracias.